Cuatro puntos claves para entender por qué Maduro cometió el mayor fraude de la historia de América Latina. El dictador venezolano no podía permitir que el voto popular lo eyectara del poder y lo despojara de la impunidad con que se manejó durante años. Forrest ejecutó, gracias al aparato estatal, una estapa electoral colosal que indigna al mundo. Las actas electorales se sufrieron una tras otra, engascada. Todas arrojaron un resultado similar contundente y esperado. Edmundo González Urrutia arrasó las urnas y debía ser ungido como nuevo presidente de acuerdo a la voluntad venezolana. La ventaja era en cada caso registrado mayor a 30 puntos porcentuales en idéntica a lo que dictaban los boca de urna independientes. El delfín de María Corina Machado supo captar la esperanza popular luego de una letanía de 25 años de chavismo que convirtió a una de las naciones más ricas de América Latina en una sombra de lo que alguna fue. Pero la dictadura personifica el Nicolás Maduro, Diosdado Cabello. Los hermanos Jorge y Delsi Rodríguez, Tarek William Zapp y Leymir Padrino López tenían otros planes para la vida política venezolana y de la región. El régimen fundado por Hugo Chávez ejecutó mayor plazo de la historia democrática de América Latina. El operativo comenzó temprano, cuando apócrifas encuestas a boca de urna aseguraban una inverosímil y holgada victoria del Partido Socialista Unido de Venezuela PESUD. Hasta el expresidente ecuatoriano Rafael Correa y el exmandatario boliviano Evo Morales se prestaron a la treta y las difundieron felices, victoriosos. En ella se decía que Maduro se imponía ampliamente sobre González. La mentira se descubrió a los minutos. Se trataba de un trondeo hecho por una empresa fantasma. Ninguno se disculpó, quizás empleen artes similares. Pero el megafraude de Maduro se consolido mucho antes que este domingo 28 de Julio. El chavismo no iba a permitir que unos millones de votos de diferencia lo despojaran del poder. Los negociados y los vicios que construyó a lo largo de décadas en cada uno de los sectores donde tuvo participación. Desde el petróleo y el oro hasta el narcotráfico. Comienzo a palparse cuando impidieron a Machado ser parte de los comicios. ¿En qué democracia que se preside un candidato es borrado arbitrariamente por decisión del gobierno de turno? El chavismo, esa máquina deshumanizada de corrupción que expulsó a millones de venezolanos de su tierra y que una vez fuera, además los privó de su derecho básico a votar, reforzará a partir de ahora su estructura interna, aumentará la persecución y la represión y consolidará sus pocos resortes internacionales con los socios que lo quedan. Rusia, China, Irán, Cuba, Nicaragua y Bolivia. Alguna autocracia más se sumará a esa galaxia pero ninguna con fanatismo por la alternancia. Sin embargo, es de entender que el régimen tuviera sus motivos para no soltar. El primero de ellos es la incontable cantidad de causas que rodean a Maduro y sus laeros. La Corte Penal Internacional CFI lo investiga por Crímenes contra la Humanidad. Esos delitos fueron documentados una y otra vez por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ONU. El último informe se refería al armamento en las desapariciones forzadas antes de las elecciones presidenciales en Venezuela. Desde hace años, esa oficina describe detalladamente como el chavismo, que este domingo pacificó las elecciones presidenciales, tortura, desaparece, secuestra y asesina a venezolanos por el solo hecho de enfrentar a la dictadura. Karim Khan, el fiscal de la CPI que lleva a la investigación contra Maduro, deberá sumar ahora un nuevo capítulo a su expediente, el robo al deboso de votos. Hay quienes imaginaron paredes un juicio similar al que condenó a Snodovan Milosevic. Por ahora, no ocurrirá. Maduro sabía que su destino de haberse sometido al mandato popular hubiera sido la cárcel, la extradición o el exindio. Quizás hubiera elegido una pronta expatriación en Cuba, cuyo régimen castrista asesoró y cocondujo los destinos de Venezuela desde el inicio de la era Chávez. Pero eligió el praude para sostenerse en el poder y no tener que salir de su país. Algo que hay por sí y infrecuente en su agenda. Es que el riesgo de una prisión sería muy probable bajo otro gobierno que limpiara la escandalosa y cómplice de la estructura judicial venezolana. Pero también pesaba sobre él el riesgo de la extradición bajo los múltiples cargos por narcotráfico que lo tienen a Maduro y gran parte de la estructura pirámide alchavista bajo la lupa de la DEA. En los Estados Unidos, el organismo encargado de perseguir y desarticular carteles de ladrones. Maduro es señalado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de ser uno de los capos del cárcel de los soles, junto a gran parte de la cúpula militar venezolana. Geoffrey Berman, el fiscal que sigue el caso, cree que desde 1999 hasta 2020, Mauro y Cabello, entre otros, participaron en una conspiración narcoterrorista corrupta y dolenta entre el cárcel de los soles y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Para Berman, el pope del régimen ayudó a dirigir y, en última instancia, a liderar el cartel de los soles a medida que ganaba poder en Venezuela. La cabeza de Maduro tiene precio, 15 millones de dólares. Era lícito, aunque no lo avista. Creer que alguien acusado de estar al mismo nivel que Pablo Escobar o Joaquín y el Chapo Guzmán podría someterse a la regla de la democracia. A lo largo de sus 25 años en el poder, el chavismo soninó con ser punta lanza de una revolución bolivariana que se expandiera por todo el mundo. Lo logró por momentos en América Latina, donde cosechó adhesiones de bienes que terminaron en el ocaso político o sospechado de ser parte de crímenes transnacionales. En ese tiempo y en momentos de vacas flacas del régimen, auto-percibido, rebelde y revolucionario se sometió a otras coordencias. Cedió sus recursos naturales al mismo tiempo en que denunciaba injerencia imperialista norteamericana y levantaba las banderas de la soberanía. Ese doble estándar se puso en manifiesto con la entrega de la explotación minera a China y Rusia a cambio de una supuesta protección internacional. Ese paraguas sirvió para soportar las sanciones que Washington le impuso por sus violaciones a los derechos humanos. Esos socios, su mafia irán, y algún trasnochado más en la región, le permitirán continuar el mismo camino como paria internacional hasta que juegue de nuevo el papel de estadista abierto al diálogo. Gracias, algo facilitado al malintencionado pago sentará nuevamente en una mesa de delegados y juró tratar de todas partes del mundo con promesas republicanas. ¿Alguien podría tomarlo nuevamente en serio? Ni siquiera Lula da Silva, abogado suyo en miles de foros podría sostenerlo. El brasileño fue engañado y burlado infinidad de veces por quien supo ser un camarada de su confianza. ¿Seguirá siendo ridículo? En último término, el chavismo armó una estructura de poder tan gigantesca que desarmarla sería un desafío colosal e inhumano para cualquier gobierno que llegue al Palacio de Miraflores. Los más básicos cargos de funcionarios, de miembros de la justicia, del aparato de inteligencia, de las fuerzas armadas, de las visiones diplomáticas y de ejecutivos de las empresas estatales, entre otros, deberían ser reemplazados de inmediato para poner fin a más de dos décadas de sangre, corrupción y complicidades. ¿Cuál de todos ellos estaría dispuesto a perder sus privilegios mansamente, pero más tenebroso para Maduro? ¿Cuál de ellos sería el primero en traicionar a sus superiores y el atar con exactitud meridiana los desniveles morales en que se basó el socialismo al siglo XXI? Ese cabo suelto, que podría ser miles, podría chocar de frente con cualquier potencia, acuerdo entre bambalinas que pudiera sellar algún encumbrado miembro de la élite chavista. Y ese era otro de los puntos que no podían quedar, a mí ser de la fuga.